¡Va a saca para allá! Espera, 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 espera ¡Va a saca para allá! ¡Está grande, eh! ¡Coco también! Sí, sí, va creciendo ¡Sí! ¡A para allá! ¡Eh! ¡A para allá! ¡A para allá! ¡Coco, ve! ¡Sí, mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ni caso! ¡Me parece que no es! ¡Va al coco! ¡Venga, va al coco! ¡Ya para allá! ¡Ya para allá! ¡Vaya! ¡No hay rica! ¡Qué frica! ¡Gracias! ¡No hay rica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para ya! ¡Hombre! No, si vas a saltar, no, Coco. A los perritos pequeños hay que hacerles mimos, no hacerles placajes. Castigado.